Música Estamos cortando pacíficamente, cada 5 minutos levantamos Quizás ahora porque se tardó un poco la prensa, nada más Eso es lo que me dice la doctora a mí Y ellos, bueno, ya van a determinar a posterior Si ustedes siguen, digamos, con este tipo de medidas Lo que están haciendo es notificarles e intimarles a ustedes Que cesen de esa medida, ¿me entiendes? Por eso les vengo a... ¿Quién le digo, opina, no? El gobierno entonces es con el gobierno Y los jueces te hacen la contravención O sea, que uno no se puede manifestar porque ya te mandan los contravencionales Es lo que me está diciendo Decidimos hoy cortar las rutas Acá en el acceso a Aguas Calientes, Cuestoriojo y Manantiales En el cruce de San Antonio Al no tener respuesta de ninguna autoridad de la provincia No nos quedó otra opción que llegar a esto Porque creemos que es la única manera de que nos puedan llegar a escuchar Como bien, ayer le damos a conocer a ustedes Que hace más o menos 35 días que estamos con el puente caído Y hasta el día de hoy no hubo ninguna respuesta Así que ya, lamentablemente, los chicos hace ese tiempo que no están yendo a clase Los trabajadores que no pueden ni a trabajar Y hoy todos sabemos de que es muy importante, digamos, trabajar Los chicos que sigan estudiando Así que bueno, ese es el pedido principal de nosotros Hacemos un llamado directamente a la autoridad de la provincia El señor gobernador Que nos pueda dar una solución Que nosotros creemos que tiene todas las herramientas Como institución de la provincia Digamos, creemos que tiene todas las herramientas Para poder darnos una solución a nosotros No estamos hablando de hace dos días De hace una semana estamos hablando De hace 35 días ¿Lo afecta en gran manera? Lamentablemente sí Se ve afectado todo el sector, digamos, el sector productivo Los chicos que van al colegio A nivel primario, a nivel secundario Los trabajadores también Así que no es que estamos nosotros por un capricho acá O pidiendo para el beneficio propio No, estamos pidiendo, digamos, los derechos Sobre todo derechos de toda una comunidad Porque somos una comunidad, un pueblo No somos un barrio ni dos, tres vecinos Estamos con nuestra vecina Bueno, soy representante de la CCC De la localidad de Los Manantiales Bueno, estamos acá justamente por lo que decía Estamos buscando respuesta Por el puente caído hace ya más de un mes Y nadie se acercó Justamente ayer también hicimos una convocatoria Lo único que queremos es una solución Lo más antes posible Porque estudiantes como trabajadores Somos afectados por el tema del puente Hay chicos que viajan al colegio a las 6 de la mañana Y es un tema pasar por el puente precario Que está ahí, que lo hicieron en el acceso del río Perico ¿Dónde estamos? Con otra vecina Sí, nosotros si no nos dan respuesta Hoy día estamos esperando que Transporte Y la empresa Sabio Que nos dé solución a los chicos de las secundarias Ya que dieron solución a la primaria Hoy día el Sabio entró hasta el puente caído Y ahí vino otro colectivo y le llevó hasta la escuela Así que hagan el horario de las 6 y media de la mañana Que es un peligro para los chicos jóvenes Que van a estudiar a Puesto Viejo, Perico, Aguas Calientes Y a las técnicas ¿Ustedes hoy llegan a tomar esta decisión de cortar la ruta? Porque no hay respuesta Ya agotaron toda la sustancia Sí, ya me agotó todo Hay una nota que presentó el intendente de Aguas Calientes Desde el año 2019 Ya estamos en el año 2021 por el puente Y no hay respuesta Ahora se ha caído y tampoco seguimos sin respuesta Entonces necesitamos nosotros una reunión Si hoy no nos dan solución con el transporte Y no es Sabio Nosotros mañana no dejamos pasar el Sabio Y queremos tener una solución para los chicos de la mañana Sí, mañana vamos a seguir y va a ser más fuerte Yo soy representante de Juventud de la FNC Y yo vengo como estudiante y como trabajador Acá los jóvenes están trabajando en el campo Ellos producen y venden ¿Por qué es lamentable lo del puente? Porque algunos jóvenes ya han perdido su producto Con la inundación y todo Y ya no han podido seguir trabajando Ya venían golpeados por el temporal Porque muchos productores han perdido las cosechas Ahora con la caída del puente Se hace mucho más grande el problema Sí, lamentablemente es verdad Porque hemos perdido los productos Todos los productores pequeños También los jóvenes que trabajan en el campo Y ya es imposible poder trabajar Porque no podemos ir a comprar las semillas O traer los abonos Ya es complicado para nosotros Y como estudiante también es difícil Porque tenemos que caminar a las 6 de la mañana En plena oscuridad Hasta llegar al puente sin ninguna luz Y eso es peligroso ¿Ustedes van a seguir hasta que venga el gobernador O venga alguien a dar una respuesta concreta? Sí, hasta que vengan las soluciones Es lo que queremos nosotros No solamente nosotros Sino por todas las personas que ocupan estas vías Muchas personas viajan, venden, todo